Este tema que viene le va a hacer pegar el zapucay de la vida. Las alboradas son mis compañeras por esa estradera de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación. Porque para arar no me andé a hallar en mi ocupación. No me arredra ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor siempre alegre estoy. Las alboradas son mis compañeras por esa estradera de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación. Porque para arar no me andé a hallar en mi ocupación. No me arredra ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor. Yo siempre alegre estoy. Siempre alegre estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!